Música Queridos amigos estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy Hoy con una fiesta tan importante Viva Nuestra Señora de la Merced Mercedes dice regalo Entonces este carisma, este llamado, esta vocación tan linda que lleva nuestra madre La misericordia, el amor, el regalo, la Merced Queridos amigos hoy en este día de fiesta celebramos y rezamos sobre todo como comunidad Pidiendo la intercesión de nuestra madre la Virgen de la Merced Nosotros leemos hoy desde el libro de la Eclesiastes Estamos en el capítulo 11 versículo 9 hasta el capítulo 12 versículo 8 Alégrate muchacho mientras eres joven y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos Pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio Aparta tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor Porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que lleguen los días penosos y vengan los años de los que dirás No encuentro en ellos ningún placer Antes que se oscurezcan el sol y la luna La luz y las estrellas y vuelvan las nubes cargadas de lluvia En aquel día temblarán los guardianes de la casa Y se encorvarán los hombres virgorosos Se detendrán las moledoras que ya serán pocas Y se oscurecerán las que miran por las ventanas Y así continúa este libro tan hermoso Es ya la conclusión El libro del Kohelet, es decir, el predicador Kohelet Nos está diciendo Me parece tan lindo, verdad Así como termina y como nos anima a todos nosotros Evidentemente que como papás, mamás, como familia Pero sobre todo para los jóvenes también Que muchas veces queremos hacer nuestro camino Y por eso dice Aparta de tu corazón la tristeza Y aleja de tu carne el dolor Pero cuando eso, queridos amigos, queridos hermanos Solamente cuando encontramos ese camino que el Señor nos ofrece Ese camino del bien Ese camino que nos conduce a la felicidad En vez de ser esa dulzura En vez de ser esa riqueza Y esa realización de acuerdo a los valores y principios Que el Señor nos ha regalado Que la bendición de Dios nos conserve Y nos haga vivir plenamente felices El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén